¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Día viernes 5 de agosto, llegamos a este fin de semana, el primero de este nuevo mes. Así que, bueno, hoy ya con un poquito de mejor temperatura, pero como les decía ayer, el domingo se viene un frente frío que va a traer posibilidades de nuevas lluvias para esta zona y yo digo también, yo siempre digo potencial, ¿no? Por ahí cuando hace frío acá en esta zona, en las altas cumbres, como pasó hace unos días, nieva. Y me parece que se puede llegar a dar nuevamente el fin de semana. Día lunes sobre todo va a estar bastante, bastante frío. Bueno, recordemos que estamos en invierno, ¿no? Y en invierno tiene que hacer frío. ¿Qué va a ser? Hoy es el día del montañista. Sí, señor. Y yo de aquí saludo a todos quienes les gusta un poco caminar por las montañas y sobre todo a nuestros compañeros de El Mundo de las Montañas, programa que hacemos hace más de 20 años. En los últimos meses caminamos por ahí cada vez menos, pero en nuestro canal, en nuestro medio de comunicación que estamos, siempre emitimos todos los viernes por la noche programas, muchos de ellos de archivo de El Mundo de las Montañas. Allí vemos uno de ellos. En esta oportunidad caminamos sobre, acá muy cerquita de la cumbre, nuestros lugares más lindos, que es el dique San Jerónimo, como estamos viendo. ¿Por qué es el día del montañista? La fecha se debe a que en el calendario cristiano se recuerda a Nuestra Señora de las Nieves, patrona de las actividades de montaña y venerada por esta causa de hace más de 1.600 años. Por eso hoy, 5 de agosto, es el día del montañista y que mejor disfrutar de algunas imágenes de archivo en aquella oportunidad cuando veíamos allí el dique bastante bajo. Esto tiene que haber sido en época de sequía, años anteriores. Ahora el dique está lleno y allí lo vemos a nuestros amigos caminantes y nuestro saludo cordial para ellos. Así que, bueno, de esta manera empezamos nuestro programa de hoy recordándoles entonces que El Mundo de las Montañas, hoy con un programa bárbaro de Jujuy, de Humahuaca y también de la laguna Los Pozuelos, en esa provincia, un programa que hicimos en archivo de hace algunos meses atrás. Bueno, saludo entonces en el mes de la Pachamama para todos ustedes. Vamos a comenzar con esta nota periodística de Capilla del Monte, un artista, un músico, amigo que siempre se presenta cuando se lo necesita, Walter Aguirre, hace más de 20 días le robaron allí en pleno centro de Capilla del Monte sus pertenencias, lo que él más quiere, que es su guitarra, sus instrumentos musicales, equipo de sonido. Él justamente había actuado para la Municipalidad de Capilla, dejó sus cosas en el auto, cuando volvió ya no están más. Hablamos con él en el día de ayer. Hola, Sergio, buenos días. ¿Cómo va? Sí, desgraciadamente fue así el día 16 de julio. Actué en la fiesta del tejido artesanal. Eso era temprano, empecé a actuar a 5 y media de la tarde. Dejo mis cosas a las 7 de la tarde en el auto, me voy a tomar un café y cuando vuelvo no tenía nada, pero literales, nada, hasta el equipo del mate. Bueno, yo pensé en un momento que podía ser una broma, de mal gusto, y hasta que, bueno, fuimos cayendo de a poquito, tuvimos, ahí nomás mi señora llamó a la policía porque vimos que no era una broma. Me habían abierto la puerta trasera del auto. Te la forzaron, te la rompieron. La forzaron, pero no estaba rota. Estamos pensando que puede haber sido un inhibidor o algo de eso. El tema es que, bueno, automáticamente llamamos a la policía, empezamos la búsqueda de las cosas por todos lados. ¿Qué tenías ahí? ¿Más atrás de la guitarra? Tenía guitarra, un maletín con micrófonos, retornos inalámbricos, una mochila con los cables de los micrófonos, carpetas con letras de hace mucho tiempo, malas nuevas. Bueno, como te decía, el equipo del mate también, que estaba ahí. O sea, todo lo que usaba Walter para una actuación, en este caso había estado ahí en la carpa del tejido artesano. O sea, todo lo que vos tenés para trabajar, y cosas muy carías, porque seguramente con mucho sentimiento tenés la guitarra que más querés. Exactamente. Más allá del valor monetario de una guitarra como esa hoy en día, era lo sentimental, lo que uno tiene afecto de toda su vida, por lo menos 30 años. Hace que esa guitarra me acompañe. Y bueno, y las otras cositas que uno va comprando para sonar bien, que Raúl por ahí lo sabe, que uno tiene que comprar mínimamente cosas buenas para que el sonidista no tenga problemas y nosotros tampoco. Entonces, bueno, eso también con mucho sacrificio, ¿no? Con mucho sacrificio. Si tuviera que reponer ese equipo que están robados, Walter, ¿de cuánto dinero actualmente estamos hablando? Y yo en algunas cosas no me puse... Por ejemplo, la guitarra no la puedo ver la misma, que sea igual. Obviamente nueva ya no viene más esa guitarra. Pero estamos hablando, no sé, de un micrófono nomás, de uno de los micrófonos, de 75 mil pesos en este momento. De uno de los micrófonos. O sea que, bueno, si tendría que reponer todo, la verdad que no sé qué precio darte, porque el dólar es todo precio dólar y hasta dudo por ahí de... Tengo que ver si compramos cosas usadas que sean buenas. Porque las cosas nuevas o son muy caras, ya demasiado caras, si es buena o no sirven bien, viste. Bien, la palabra de este vecino de Capilla del Monte, Walter Aguirre, que le robaron todo, todo lo que tenía, acababa de actuar, como le dije en un principio, a pedido de la municipalidad, allí en la fiesta del tejido artesanal, y cuando volvió el auto, estaba violentado su puerta, le habían robado todo, todo, y reponer eso cuesta dinero. La nota es más larga y es más emotiva, se la vamos a dejar para el día de lunes, porque Raúl Cardona, con músico de Capilla del Monte, organizaron una peña folclórica y a total beneficio de este amigo de Capilla del Monte. Eso se los prometo para el día de lunes. Y en temas de inseguridad, ¿qué más podemos decir? Lo que estamos diciendo todos los días es una lástima, es una pena que estén ocurriendo estas cosas en pueblos chicos, como los nuestros de Punilla, que antes no ocurrían. Tendremos que siempre exigir a las autoridades que correspondan, tanto policiales como municipales, que no ocurra más esto. Y pedirle también a la gente que no compre elementos usados que pueden ser sospechosos, que pueden ser robados. Ustedes saben por qué compran las cosas baratas, seguramente son robadas. Vamos a cambiar totalmente de tema. Ayer ataríamos a la gente de Rotary Club de la Cumbre y ayer por la tarde grababa telefónicamente una nota con un médico haciendo campañas de donación de sangre. Le presentamos esta nota. A ver. Bueno, seguimos avanzando con nuestra información, el programa. Y bueno, en esta oportunidad comunicados telefónicamente con un doctor del Ministerio de Salud, del Banco de Sangre, del Ministerio de Salud. Doctor Luciano nos está escuchando para promover también justamente el acto de donar sangre. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, doctor, sabemos que ustedes están colaborando, como siempre, con la gente de Rotary Club de la Cumbre, donde, bueno, en esta oportunidad, en un par de días, se realiza una jornada de donación aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor. Sí, así es. Este sábado, este sábado 6, vamos a estar a las 8.30 ahí en la localidad de la Cumbre, con la gente de Rotary, que hace muchísimos años, yo creo que es la comunidad que hace más años que organiza colecta junto con nosotros, vamos a estar haciendo una campaña de donación de sangre. La idea del Ministerio es siempre, tenemos un banco central de sangre que está ubicado en Córdoba Capital, y la idea siempre es llevar el banco de sangre hacia otras comunidades por fuera de la capital, y la Cumbre es una de ellas y es una de las comunidades que hace más tiempo que trabaja con nosotros. Es cierto, y lo hace muy bien, doctor. Y cuéntenos un poquito cómo funciona justamente la tarea de ustedes, recolectan sangre en diferentes campañas a nivel provincial. Cuéntenos un poquito el funcionamiento, por favor. Sí, así es. Nosotros tenemos acá, bueno, la provincia tiene, el Ministerio de Salud tiene un banco central de sangre en el San Roque Viejo en Córdoba Capital, y tenemos una gran red de diferentes localidades a las cuales vamos hasta dos, tres veces por semana, con equipamiento y con personal desde aquí, para que la gente de esas comunidades, que quiere tener ese acto solidario de donar sangre, la plan que trasladarse hacia la capital y pueda donar sangre. Facilitamos eso. Y en diferentes localidades tenemos referentes, personas que colaboran con nosotros. Sí. en el caso de la cumbre y la gente del Rotary que hace muchísimos años que organizan junto con nosotros estas colectas. Doctor, ¿y esa sangre que está en un banco es utilizada para casos de emergencia para, en diferentes casos? A ver, cuéntenos, por favor. Sí, así es. Una persona con una donación, a partir de una donación se obtienen tres hemocomponentes que ayudan a tres personas distintas, globulos rojos, plaquetas y plasmas, se usan para diferentes patologías, accidentes, cirugías, enfermedades y demás. uno lo dona, se separa y inmediatamente se utiliza. Así que, enseguida ayuda a alguien, digamos, porque la sangre, lamentablemente, la sangre es un recurso muy escaso porque la única forma de obtenerlo es que la gente done, que en nuestro país no tenemos una conciencia social sobre donar constantemente. Entonces, básicamente, en vez de que la sangre está esperando para alguien, los pacientes están esperando sangre todo el tiempo. entonces es algo que se utiliza enseguida. Y justamente, doctor, le quería preguntar esto, ¿no? El acto este de donar sangre, ¿cuál es el beneficio o no para una persona cualquiera? Cuéntenos y qué requisito tenemos que tener para donar sangre. Bien, bueno, el beneficio en realidad es el acto solidario que uno hace y es en ese poco tiempo que uno cede, que son más de media hora entre todo el proceso, uno puede ayudar tres o cuatro personas a veces. Y los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos. Después hay una serie de requisitos y, digamos, de salud. Todos pasamos por una entrevista clínica que la hace un médico para que estamos en condiciones o no de donar sangre porque a veces hay patologías o enfermedades que uno tiene o medicamentos que uno toma, pero en general con casi todo se puede donar. y no hace falta ir en ayunas, esto es importante, la gente no tiene que ir en ayunas. No tienen que consumir nada graso ni nada lácteo, pero lo demás sí puede consumir. Esos dirán los requisitos básicos y ahora que estamos en este tema del COVID, si has tenido COVID tienen que haber pasado 10 días desde la recuperación o del alta para poderlo donar. Bien, y en condiciones normales ¿cuántos meses tiene que esperar hasta donar nuevamente, doctor? Uno puede donar cada dos meses, pero con un máximo de tres donaciones en el caso de la mujer y cuatro donaciones en el caso del hombre por año, pero cada dos meses. Doctor, ha sido muy gentil con esta comunicación, nos estaremos viendo acá el sábado cuando vuelva a la cumbre usted con su equipo y de aquí el agradecimiento para ustedes, ¿eh? No, yo le agradezco a la comunidad de la cumbre que hace muchísimos años que colaboran con nosotros. Gracias, doctor Luciano, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor nuevamente y compartimos una pausa. Mira si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio, eso es un verso de la cara china, o que me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia. Deja, por favor. Ani, escuchame, ¿preparás las cosas? ¿Te vienes a llevar de camping a un bosquecito de finos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de Fuego, gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos. La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar, todas las sensaciones. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón, lengua a la vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre, Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Maguino. Anticipate al frío. Calefacciona tu hogar con electrónica Capos. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor y toda la línea de calefacción eléctrica. Los mejores precios de contado y tarjetas en tres cuotas sin interés al mismo precio de contado. Electrónica Caposo en sus dos direcciones. Tazano 24 y showroom en Tazano 33 la cumbre. Capricho Santo cambió de dirección. Ahora estamos en Sarmiento 50 de la cumbre. Tenemos calzados para toda la familia. Moda, clásicos, zapatillas deportivas, urbanas, botín de trabajo, botín de fútbol, pantuflas, calzado de niños. Vení a visitarnos en nuestra nueva dirección. Disponemos de más comodidad para nuestros clientes. Te recordamos que todas las semanas entran nuevos modelos. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Capricho Santo Sarmiento 50 la cumbre. Roticería azúcar, pimienta y sal carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363 la cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas alimentadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. En estos meses hemos concretado proyectos de importancia que permiten a nuestro cuartel hacer frente a las situaciones que se presentan diariamente. Desde la compra de insumos y equipos disponibles para todo el cuerpo activo hasta la instalación del servicio de gas natural. Estos avances no hubiesen sido posibles sin el esfuerzo mancomunado de los miembros de la asociación y la colaboración incondicional de los vecinos. Les estamos agradecidos. Y como siempre hacemos, seguimos pidiendo su apoyo para seguir avanzando en pos del bienestar de la comunidad. Muchas gracias querido pueblo. Gracias. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando.